No le encuentro sentido a todo hoy Somos tan parecidos y es que así chocamos Imágenes diapositivas en mi mente Me recuerdan al día que salí volando Canciones de amor sintiéndolo todo Desapareciendo tu todo en mi todo Tengo que ser tu amigo y no sé si la banco Cada vez que te miro te daría un abrazo Imágenes diapositivas en mi mente Me recuerdan a todo lo que hacíamos juntos Canciones de amor sintiéndolo todo Desapareciendo tu todo en mi todo Tengo que ser tu amigo y no sé si la banco No sé si la banco